Hello, buenas noches, tardes, noches. Oigan, ¿qué creen? Pues acabo de cerrar el local y ahorita ya voy a ir para mi casa, su casa, a arreglarme para irme a la noche, México. Ando bien demacrada, la verdad, pero hoy temprano, yo soy de la, bueno, a mí no me gusta en lo personal maquillarme dos veces o esas personas que se retocan el maquillaje que, por ejemplo, se maquillan en la mañana y en la noche, si van a salir, se lo retoca nada más o se desmaquillan y se vuelven a maquillar. Yo no soy tan fan, la verdad, de maquillarme tanto, entonces, este, opté mejor por no maquillarme ahorita en el día y ya mejor en la tarde-noche, bueno, ahorita ya que ya voy a salir, ahora sí ya a maquillarme. No inventé, no hace un calorón y eso significa una cosa, eso quiere decir que va a caer una lluvia bien buena y como ven se ve todo pixeleado y borroso porque ya se está empezando a oscurecer. Entonces, sí, me vine a rodear el centro para no, este, toparme con el tráfico porque ya hay demasiada gente ahorita, pero sí, eso es lo que voy a estar haciendo. Ay, pero no, porque aquí se vino un carro, ya, lo logré pasar. Pero sí, ahorita les enseño qué ropa me voy a poner y todo ese show, va que va, sigan viendo. Compré esta blusa, pero honestamente como que no me convence mucho. Para animar algunos valores, eso. Amén. 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 Hola, hola, bienvenidas a otro día más conmigo y pues como ven el día de hoy ando aquí limpiando los cristales que la verdad ya tenía bastantito tiempo que no los limpiaba, entonces ya le hacía falta una buena limpiada a los cristales. Como no tengo periódico lo que hice fue arrancar unas hojas de un cuaderno y con eso fue con lo que estaba limpiando. Para que no quedara como manchado porque cuando lo hago con el trapo la verdad es que si queda muy como pañoso entonces pues no se ve bien, en lugar de verse pues limpio se ve como todo cochino. ¡Gracias! Ya después de estar pues un buen rato ahí en el local tocó la hora de cerrar y me vine a la casa a lavar los trastes sucios que tenía porque como ven siempre se me andan juntando. Según yo ya los lavaba en la noche pero pues por X o Y razón ya no, entonces pues aquí ando lavando todos los trastes que tengo sucios y mientras los lavo pues ando viendo una novela en Vix. La verdad les recomiendo un montón que la descarguen en su teléfono la aplicación porque cuando la descargan en su teléfono o en una tablet no necesitan pagar la mensualidad como que gratis, solamente pues si les aparecen anuncios. Pero pues sin tener que pagar pueden estar viendo telenovelas o cosas así. Me gustaría que me dijeran aquí abajito en los comentarios si les gusta que les haga este tipo de videos así y en los que les esté hablando o nada más el puro video y con la música. Porque la verdad yo siento que es como que es como que un poco más aburrido si no les estoy hablando. Pero no sé, ustedes díganme ahí abajito en los comentarios como les gusta más. Que les agregue voz y les ande chismeando X cosa o que solamente les ponga el video y la pura música. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno pues ya aquí ya que regresé de la casa como ven me cambié de blusa y me ando maquillando un poquito para no verme tan demacrada. Porque la verdad hace un rato, bueno en la mañana no me había maquillado porque pues se me había olvidado mi bolsita de maquillaje. Entonces dije no, me la voy a llevar para pues maquillarme y verme un poco más presentable. Como ven no soy la gran experta maquillándome pero pues hago lo que se puede. Y últimamente la verdad me ha gustado ponerme base de maquillaje. Antes no me ponía, antes solamente me ponía como que el polvo que sería este. Pero pues ya últimamente ya me gusta ponerme también base y siento que se ve pues mejor la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!